Duplican las tarjetas para votar los emigrantes y los difuntos, Dios lo sabe. En conferencia de prensa, la Alianza de Oposición contra la Dictadura manifestó que Honduras se encuentra en estado de emergencia por fraude electoral, por lo que realizarán diversas acciones para desmontar dicho fraude. Nosotros seguimos luchando en contra de un fraude electoral, todos los días, y vamos a las calles a luchar contra el fraude, y vamos a hacer actividades contra este zarpazo que quiere dar el gobierno a la democracia hondureña. Por su parte, el magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral ha manifestado que las declaraciones de la Alianza de Oposición son realizadas con el fin de desnaturalizar el proceso electoral. Que lo demuestren. Yo creo que estos temas de venir a tratar de desnaturalizar el proceso electoral los vimos en el 2013. En el 2013 ya sabíamos de antemano de que si ganaba el candidato del Partido Nacional se iba a gritar fraude. Eso ya era un hecho conocido. O sea que si gana cualquiera de los demás, lo van a ver como que es un proceso transparente. Mientras, el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, señaló que en las elecciones internas hubo inflación de votos en el partido contrario al nacional, por lo que ahora teme que la realidad los descubra. ¿Se acuerdan de las internas? Las enormes colas que había donde estaban las urnas del partido. Y en las otras parecía que asustaban. Pero sacaron un montón de votos. Por lo menos una bomba y bicicleta andaban para inflar. El coordinador del Partido Libre también señaló que desconocerán el resultado de existir fraude electoral y que los observadores internacionales no generan confianza en el proceso electoral a realizarse en dos meses. Desde Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Aníbal Recarte, le informó Giselle Flores.